Este fue el momento en el que un equipo del organismo de investigación judicial allanó una vivienda en Loma Verde, en Pérez Celedón. Producto de esta labor, se detuvieron a cinco hombres de 20, 22, 25, 26 y 60 años, así como a una mujer de 47 años de edad, quienes figuran como sospechosos del delito de infracción a la ley de psicotrópicos. Los detenidos fueron identificados con los apellidos Solís Rojas, dos de ellos, Solís Hernández, Campos Céspedes, Ortega Castro y la mujer Céspedes Fonseca. De acuerdo con el informe preliminar, estas personas en apariencia formaban parte de una organización dedicada a la venta de droga, tipo marihuana, ketamina y éxtasis. La investigación la iniciaron los agentes judiciales meses atrás, luego de que recibieran informaciones confidenciales del desarrollo de dicha actividad ilícita. Luego de realizar varias diligencias policiales, allanaron una vivienda en Barrio Loma Verde, en Daniel Flores, donde ahí detuvieron al sospechoso de 22 años y además decomisaron droga tipo marihuana, dinero en efectivo y teléfonos celulares. Trascendió que la mujer, así como los hombres de 20 y 26 años, fueron detenidos en vía pública, en las cercanías de los tribunales de justicia en Pérez Celedón. Mientras que el hombre, de 60 años, fue detenido frente a su vivienda en barrio conocido como El Relleno de Pérez Celedón y el sujeto de 25 años también fue detenido cuando se presentó a la sede del OIJ en Alajuela. Finalmente, los detenidos quedaron con un informe a las órdenes del Ministerio Público para que se determine su situación jurídica.